y mientras nos regocijamos con another day in paradise canción que llegó a lo más encumbrado del top billboard hot 100 en el 89 y premio grammy a mejor grabación recordamos que un día como hoy 30 de enero de 1951 nace en middlesex inglaterra el gran phil collins baterista cantante compositor productor y actor británico artista brillante y exitoso considerado uno de los tres artistas pop al lado de paul mccarney y michael jackson en haber vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo tanto en solitario como en una banda miembro del exclusivo salón de la fama del rock and roll desde 2010 como miembro de genesis su larga lista de galardones incluye un premio de la academia dos globos de oro y siete premios grab en el año 2008 el billboard hot 100 lo incluyó como número 22 entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos aparte de pertenecer a la real orden victoriana selecto grupo dinástico de personajes distinguidos del reino unido hoy phil collins celebra sus 70 abril soy kiss mauricio anhelando de antemano un día obeso y nutrido de muy buen rock and roll